Solo en Jesús Nuestro fundador Firme fundamento Quien no moverá Ni filosofías Ni sabidurías No servirán Para firmestar Sobre esta roca Tu iglesia está Y el infierno No la vencerá Y al proclamar De tu gran verdad En el nombre de Jesús será Así será Así será Crucificado Y resucitado La cautividad llevaste Consumado fue Él nos dio Su poder Su autoridad Somos coherederos Para su alabanza Hay gloria Sobre esta roca Tu iglesia está Y el infierno No la vencerá No, no Y al proclamar De tu gran verdad En el nombre de Jesús será Así será Nunca fallarás 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 Nunca fallará Construye tu iglesia Nuestro fundamento eres tú Construye tu iglesia Nuestro fundamento eres tú Construye tu iglesia Nuestro fundamento eres tú Construye Oh Cristo Construye tu iglesia Nuestro fundamento eres tú Tu iglesia está Y el infierno no la vencerá Y al proclamar De tu gran verdad En el nombre de Jesús Tu serás Oh 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 Construye tu iglesia, nuestro fundamento Construye tu iglesia, nuestro fundamento Eres tú Construye tu iglesia, nuestro fundamento